Vamos a charlar un rato, de lo que quieran, como siempre, ningún problema. Lo maneja, lean ahí cómo es el orden de las preguntas y todo lo que quieran saber y vamos tratando de desandar los temas, ¿sí? Sin apuro, no sé si ustedes tienen tiempo también, pero yo no tengo apuro y si quieren podemos profundizar un poco más. Bueno, le doy el pie a Julián Martín, de Radio 2, para que pregunte. Bueno, buenas tardes, estoy teniendo un problemita, justo no los estoy viendo, no veo a nadie. Todo negro, pero Sebastián, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Ah, no sé por qué no estoy viendo a nadie, pero bueno, pregunto igual y después cualquier cosa me vuelvo a conectar. No hay problema. Bueno, para arrancar, ¿cómo estás viviendo esta situación a nivel club, a nivel tu cargo? ¿Cómo está el plantel? Si seguís en contacto con los referentes, con estas cuestiones que tienen que ver con los salarios, cómo lo tomaron. Y si ya tenés una idea de qué va a pasar con los contratos que vencían ahora en junio, si ya está confirmado que automáticamente se van a estirar hasta diciembre. No, en claro todavía no se terminó de definir nada, las informaciones van para un lado, van para el otro, nunca se terminó de definir ese tema. Nosotros estamos, sí, muy bien, muy organizados, estamos en contacto todos con todos, obviamente, viviendo una situación nueva que tendremos que superar. Yo creo que esto nos encontró en un muy buen momento, fuera de todo riesgo de lo que nos tocó vivir en esta temporada, con un equipo muy consolidado, el grupo muy consolidado. Y bueno, sí, sabemos que no solamente nosotros, que el país en general, el mundo, bueno, ni siquiera el país, el mundo va a vivir, está viviendo y va a vivir momentos complicados, así que con la preocupación de tratar de, obviamente, de tener todo corto, pero con tranquilidad, por el momento, con tranquilidad. Sí, sí, repito, para el que se haya sumado tarde o no haya escuchado, para que se vayan anotando para preguntar en el chat, o utilizando la opción de levantar la manito, le doy la opción a la posibilidad de preguntar a José Odicio. Recién te preguntaba Julián y obviamente la situación es complicada para todos, pero recién Cías nos encontró bien parados. ¿Hacés un balance de esto? De un gran torneo que hizo New World, empezaron muy mal con el tema de promedios, terminaron adentro de las americanas, cerca de la Libertadores. ¿Qué balance haces vos como director deportivo, que obviamente te involucraste mucho en el mercado de pases, en todas estas cuestiones? El saldo es muy positivo, está claro. Nosotros, si bien la temporada arrancó en agosto, nosotros la comenzamos en enero, creo yo, en enero del 19, haciendo todo, iniciando un proceso que tuvo momentos, mejores y peores, es lógico, que se tuvo que situar también en distintos momentos del país, porque fue cambiando, y mucho, en el medio, pero siempre estuvimos sólidos, siempre estuvimos seguros de lo que queríamos, de nuestras posibilidades, y de nuestros tiempos, y de a dónde apuntábamos, y creo que terminamos de superar una campaña que, obviamente, a todos nos tenía muy preocupados, y la superamos de la manera que lo teníamos que hacer, acorde a la historia del club, no desesperadamente a cualquier precio, sino que acorde a la historia del club, fomentando a las inferiores, apoyando a los chicos que comenzaban a insertarse en primera división, y que hoy ya son una realidad, y están consolidados, gran mérito también del entrenador, de los grandes, del equipo, de los referentes, que supieron contener esos momentos que tienen los chicos, y que hoy ya son todos jugadores de primera, eso hace un poquito más de un año, porque yo me remití a enero, no pasaba, recién empezaban a jugar, quizás Brian Rivero, era el que venía de más lejos, pero también, con vaivenes de que alternaba, hoy está totalmente consolidado en el equipo, y después una larga lista, que prefiero no decirlo para no olvidarme, pero son jugadores consolidados, y que no solamente ayudaron a salir al club de la coyuntura de hoy, sino que lo dejan bien parado para mañana, capitalizado el plantel, e insisto, me pone contento, obviamente, haber logrado el objetivo de mínima, que era lo que a todos nos preocupaba, haber subido la vara con la clasificación a la Copa Sudamericana, pero también pongo, no sé si por encima o a la misma altura, el cómo, insisto, no fue a cualquier precio, fue con una planificación, y con algo que hubo que sostener durante muchos momentos, porque no fue un camino de rosas, en muchos momentos hubo que apretar más los dientes, y bancarla, y lo pudimos hacer, así que obviamente, la satisfacción es doble. Vamos con Pablo Muñoz para que pregunte, ahí tiene habilidad. Ahora sí se va. Ahora sí, sí, sí. ¿Cómo andás, flaco? Buenas tardes. Todo bien, muy bien. Recientemente se le hizo primer contrato a Don Santi, y a Llanos, que quería consultar si esto parte de algo que ya estaba planificado en estos plazos, o de alguna manera se terminó acelerando por la finalización del torneo, y de que posiblemente no haya descensos, entendiendo por ahí que se habla mucho de clubes, que no va a haber descensos, que no van a abrir mucho el mercado de pases, se van a basar más en planteles con juveniles, más allá de que no tiene muchos, más basados juveniles. No, sí, escucho lo mismo que seguramente escuchás vos, insisto, hay muchas opiniones, y no me corresponde a mí opinar sobre los demás. Sí, nosotros tenemos claro que no, a nosotros no nos cambia nada, tenemos las mismas responsabilidades, y las mismas obligaciones para el torneo siguiente. Newell es un club en la que juegan juveniles, pero tampoco es cuestión de que, si esto sucede, como dicen, nosotros vamos a sentir menor responsabilidad que la que sentimos en este campeonato, o la que históricamente el club afronta en cada temporada. tenemos un plantel muy equilibrado, entre experiencia y juventud también, y la idea es sostenerlo, obviamente que sabemos, estamos totalmente conscientes, como todos, nos debe pasar, me imagino que a todos, en nuestra vida misma, o en nuestra profesión, que estamos un poco con la incertidumbre de no saber en qué escenario vamos a encontrarnos, eso complica a todos, por igual, no crean que a un club de fútbol no le pasa, pero bueno, eso no quita la convicción de que nosotros sabemos muy bien que el campeonato que viene, la exigencia va a ser exactamente la misma, y está bien que así sea. Vamos con Tati Pautroni para que pregunte. Hola Seba, buenas tardes, no me ves, pero bueno, no te perdés nada, es aquel video para... Sebastián, te quería preguntar si podías explicar cómo es el contrato de Kudelka, qué firmó cuando llegó, si tendría que renovar, y si bueno, al menos de palabra, está acordada su continuidad por un año más, o si no hay nada que acordar, y hay que descontar, en este caso, que va a seguir ya finalizada esta temporada, otra temporada más en nubes. No, no, asegurar no me corresponde a mí hablar por Darío. Nosotros, desde ya que queremos seguir contando con él, él tiene un vínculo con el club todavía vigente, ha sido muy importante en todo este proceso de este año, y lo valoramos como tal. Así que estaría todo dado, después, obviamente que todavía la dirigencia tiene que terminar de hablar con él, me imagino distintas cuestiones de planificación, pero no creo que sea una complicación seguir. Está totalmente consciente, como decía en la pregunta anterior, de que nosotros vamos a seguir por el mismo camino en la medida de las posibilidades, y bueno, ojalá que él sea parte. ¿Crees que esto debiera resolverse antes de que termine junio, o se piensa más de septiembre en adelante? Te digo, porque el fútbol difícilmente vuelva antes de septiembre. Sí, pero no, no, nosotros ya estamos trabajando en la temporada que viene, así que entiendo que es algo cercano en el tiempo. Vamos con Lucas Vista Antonio para que pregunte. Hola Sebastián, hola compañeros, no sé si me escuchan. Sí, gracias Lucas. Hola, ¿qué tal Sebastián? Buenas tardes, bueno, buenas tardes también a todos los compañeros, y desearles mañana un feliz día al trabajador a todos, en una época muy complicada. Bueno, en lo personal, en cuanto a la pregunta, dijiste que por ahí ya estaban trabajando en el futuro de Newell's, la pregunta tenía que ver con que, bueno, hace una semana dijiste que cuando terminara la temporada ibas a hacer un balance de todo lo que ocurrió, un balance personal también en cuanto a tu trabajo y a las ganas, o a la necesidad o no de proyectar este trabajo, si ya lo estás pensando, si ya lo definiste, si tenés ganas de seguir siendo el director deportivo de Newell's, o si esto depende de alguna otra cuestión. No le echo la culpa a nadie porque yo fui el que hablé, porque hablo con sinceridad y digo las cosas sin mayores vueltas. Yo reconozco que fue un año durísimo, o que fueron casi ya dos años durísimos, muy hostiles. Es imposible a veces entender. Una cosa es contarlo, todo el mundo dice, sí, sí, qué difícil, está bárbaro. Vivirlo es otra cosa. Entonces, es imposible que si en dos años hubo que convivir con esa sensación, al lograr el objetivo como se ha logrado en esta circunstancia, uno no sienta a decir, bueno, ¿y cuándo para? No sé, realmente no creo que yo sea importante en esta situación, o hablar de mí. Nunca hablé de mí, me banqué las cosas que se dijeron en este tiempo, siempre en silencio, no soy protagonista, ni lo quiero hacer a partir de ahora. La realidad es que yo no traiciono, ya hace más de diez años que estoy vinculado al club, y yo no, a pesar de que cien veces creo que se me cruzó por la cabeza, nunca me bajé de este tema. Entonces, a mí, Cristian, porque fue quien me convocó, y es de público conocimiento, a mí me pidió ayuda también, pero me invitó a sumarme a un proyecto que comenzaba, y yo me sumé, y ayudé desde mi lugar. No, soy una pieza más, yo no creo, y lo he dicho públicamente, en los personalismos. Quizás porque me crié en un plantel de fútbol, tengo más de la mitad de mi vida dentro de un plantel de fútbol, y tengo bien claro que todos ocupamos un rol, y todos trabajamos en pos de un solo objetivo, que es ganar el domingo, y mi función es una más dentro de muchas que hay en el club, que lo ayudaron a salir. Hoy el club está organizado, adelantado económicamente a cuestiones judiciales, que lo aquejaron durante tanto tiempo, próximo a que eso se termine, las inferiores mejoraron, pero tampoco las mejoré yo. Sí, ayudé a tomar la decisión de Enrique Borrelli, es cierto, pero yo me puedo ir, y Enrique Borrelli va a seguir trabajando en Newells, en este proyecto, ya lo ha manifestado, entonces, si bien, respondiendo a tu pregunta, si bien lo entiendo que yo mismo, fui el que, sinceramente, dije lo que me pasaba, y creo que ustedes lo deben saber, porque ustedes ven lo mismo que veo yo, y caminan las mismas calles que camino yo. Entonces, entenderán que es difícil, a veces, entender por qué se vive siempre, siempre está todo mal, cuando no está todo mal, no entiendo qué es lo que puede estar mal, en este momento. Entonces, todo eso ha sido una mochila muy pesada, muy difícil de llevar, hemos tenido, todos los que integramos ese equipo, el coraje y la fortaleza para llevarlo, y listo. Y después, esto es como, vuelvo a repetir, como un equipo, sale uno, viene otro, y no se tiene que resentir. Así que, entiendo tu pregunta, no me molesta, pero no, no me quiero poner en un papel de protagonismo que nunca tuve, y que no lo voy a tener ahora. Vamos con Jonathan Foundes, para que pregunte. Hola, ahí ya. Ahí está, ahora sí. Ahí está, se va, ¿cómo anda? Buenas tardes. Hace un rato mencionaste, bueno, que ya están trabajando para la temporada que se viene, no vaya a saber cuándo reanude, y también mencionaste a Julián que aún no se definirá en cuanto a los contratos, si se van a extender hasta diciembre. La consulta viene por el lado económico, ¿cómo está Nubles económicamente para salir a un posible mercado de pases? Y si el mejor mercado de pases que pueden hacer sería renovar los contratos que la gente por ahí pide, Y el plantel también le hace falta, me refiero puntualmente a Maxi Rodríguez y a Cristian Lema. No se puede, a ver, nosotros estamos planificando en base a lo que tenemos, las extensiones de nuestros contratos, después mercado no se sabe qué va a pasar, ni nosotros, ni el mundo. Entonces, sí, obvio, hablamos con todas las partes, hablamos con los protagonistas también. Se tratan de pensar escenarios posibles, pero siempre dentro del marco de imaginación, no de realidad. Entonces, se trata de tener plan A, B, C, D, todas las posibilidades, pero... no hay manera de saber qué puede pasar. Estamos preparados para que cuando se empiece a normalizar el estadio, perdón, el escenario, nosotros podamos ya saber qué ficha queremos jugar, cómo la podemos jugar, y si la podemos jugar. realmente no podemos hacer más previsiones que esa. Vamos con Ernesto del Pozo. Buenas tardes, Sebastián. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Correcto. Bueno, primero y principal, felicitarte, porque era uno de los pocos, o quizás uno de los tantos, que quizás a lo mejor no te tenía tanta confianza. Felicitarte, porque hiciste un gran trabajo. yo sé todas las cosas que sucedieron en el camino, todas las cosas que se dijeron, todas las barbaridades. Es una mochila muy grande la que llevas encima, pero creo que el hincha Añul necesita que vos te quedés. Obviamente, hay elecciones en diciembre, entre paréntesis, y no sabemos qué va a pasar después de esta pandemia. El equipo Añul empezó, como vos dijiste, en enero del 2019, de menor a mayor. ya, a partir de este año, fue un equipo bastante bien estructurado y que sabía lo que quería dentro de un campo de juego. Se borró todo lo que se hacía habitualmente cuando Añul le hacían un gol, evidentemente se grababan o no, o moralmente se caían, pero esto lo cambió. Una gran decisión de traerlo a Frank Darío Kudelka y obviamente a Enrique Borrelli sin hablar. Es espectacular. Yo por eso, personalmente, hemos traído nuestra diferencia, pero sinceramente creo que te tenés que quedar. Obviamente, vos sos la mano derecha o no la mano derecha, sino el amigo de Cristian D'Amico. Habrá que ver qué es lo que pasa si hay o no hay elecciones. ¿Vos qué pensás? ¿De las elecciones? No, no, no. ¿Qué pensás de vos en adelante? Ah, no, no sé, no, no. Yo te agradezco, pero insisto, yo no, ya me conocen, yo no traiciono, me puedo equivocar, pero no traiciono. y por supuesto que, a ver, es difícil que encuentre un lugar mejor para estar que como estoy en Newport. Por supuesto que es una mochila y que es duro el día a día, pero yo lo disfruto en algún momento también, en muchos momentos. tengo claro hacia dónde se dirige el club, el club tiene la posibilidad de volver a contar a partir de la temporada 21 sería, ¿sí? Con recursos que hoy genera y que no los disponía porque se iban con los pagos judiciales que se hacen y realmente está ante una posibilidad muy importante. Me alegra que en esta temporada se haya podido encarrilar todo el proceso formativo del club que en definitiva es su corazón y no solamente Bellavista con las divisiones inferiores, para mí y lo he dicho siempre, siempre que puedo porque entiendo que a pocos les interesa y a todos les interesa más el resultado del domingo o la tabla de posiciones de la primera y no me enoja me parece bien que así sea pero yo le doy muchísima importancia a lo que pasó con el fútbol infantil siempre siguiendo una lógica porque si decimos que los jugadores cada vez se van más jóvenes o cada vez debutan antes en primera división o se tienen que insertar antes en primera división y que la reserva a su vez tiene que achicar la edad que la achicamos casi tres años en este tiempo en el 2019 jugaba hasta 2019 jugaba Aníbal que es 99 tenía 20 años hoy el capitán de la reserva es Efforza que tiene 17 entonces no es un detalle menor pero en esa misma lógica ignorar los seis años formativos de fútbol infantil no tenía sentido no podés jugarte toda la ficha a que de novena a sexta los jugadores tienen que aprender todo y jugar porque no pasaba y no pasa entonces aprovechar esos primeros años aprovechar esa transición de fútbol infantil a divisiones inferiores para sumar años y sumar formación para que los jugadores no se terminen de formar en primera como en algún momento no solamente a Newell sino a muchos clubes le pasa entonces creo que todo se ha encarrilado creo que el esfuerzo hoy pasa por mantenerlo que siempre es difícil como el dicho de que llegar a primera es fácil lo difícil es mantenerse y que me acompañó toda mi carrera es lo mismo en este caso entonces no hay que creerse que ya está porque el fútbol el país el mundo en este caso que está en esta situación que estamos viviendo te va poniendo palos adelante que los tenés que saltar entonces estará en nuestra habilidad también poder seguir sosteniendo este crecimiento que viene de hace ya un año y medio a partir de lo que sucede en diciembre porque hay muchos clubes que dada la situación que se viene han comenzado a pensar en la probable reducción de algunos contratos altos uno piensa que bueno mayo también va a pagar la televisión probablemente hay que ver cómo llega la cuota societaria se empieza a especular si la historia en el regreso del fútbol se viene para largo en charlar con los con los sueldos más altos para alguna reducción más allá de este prorrateo que han acordado para más no 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 se habla de eso creo que no se pueden dar pasos muy largos esto es día a día no se sabe y ni siquiera es que no se quiere decir realmente no se sabe entonces me parece que esto es más para pasos cortos insisto va a ser difícil no sufrir como club como persona como país como todo pero no se encuentra en un buen momento yo muy sólido como club muy sólido en la relación con el plantel también el plantel se ha portado acorde a la a la temporada que han tenido cuando se trató este tema han estado nuevamente a la altura y de más está que yo agradezca porque creo que lo ha hecho toda la gente pero la verdad es que no te puedo contestar porque no sabemos cuál va a ser el escenario es lógico que si de golpe los recursos caen todos algo se tendrá que hacer pero no no lo tenemos pensado en el corto plazo ahora me preguntás cuánto sería ese corto plazo no se sabe realmente no es que quiero esquivar tu pregunta sino que realmente no tenemos información y nos manejamos con pasos muy cortos vamos con Lucas Vita Antonio para que pregunte nuevamente hola Sebastián ¿me escuchás? sí encadenando la pregunta con la que te hizo recién Hernán Cabrera era si tenés alguna información alguna charla hasta alguna idea de si ves que este año puede llegar a volver el fútbol o lo ves realmente muy complicado digo a que se inicie aunque sea un torneo como le dicen ahora relámpago o que se juegue la Copa Argentina en el segundo semestre si crees que hay chances reales de que esto suceda o lo ves muy difícil y crees que quizás lo que queda del año lamentablemente no va a haber fútbol en la Argentina y te agrego una más si puede ser al darse por terminada la temporada si en algún momento a medida que se acerque el 30 de junio van a comenzar a charlar o hablar con Nacho Escoco que bueno es uno de los jugadores que entiendo quizás esté en la posible carpeta de nombres para el futuro Mirá siendo casi mayo iniciando mayo mañana pensar que de acá a fin de año no va a haber fútbol sería terrible todos tratamos de ser optimistas todos tratamos de colaborar desde nuestro lugar también como club en superar esta situación que nos toca vivir a todos de la mejor manera posible lo más ordenado lo más unido y atento a solucionar las cuestiones de los que más necesitan lo mejor posible la verdad es que han sido unos días duros se sabe que vendrán meses duros también por delante el fútbol se va a solucionar cuando vuelva a girar la pelota está claro no hay una solución mágica posible sin eso entonces ojalá que no suceda esto que vos me consultás que que podamos superar el tema de salud lo más rápido posible que que el país salga adelante también de todo lo que va a conllevar todo este parate y que el fútbol empiece a rodar la pelota de nuevo es de la única manera que nosotros y que todos los clubes de la Argentina y del mundo porque escucho las noticias nuestras y de todo el mundo van a poder empezar de nuevo a hacer funcionar sus economías y sus mercados y sus renovaciones y y todo lo que lo que lleva una temporada de fútbol y con respecto a lo de Nacho bueno si entiendo que es un tema instalado yo nunca hablé de de nadie en particular y mucho menos generando una expectativa si y no lo voy a hacer ahora no no es lógico lo que yo te voy a contestar de de nuestro deseo de poder contar con un jugador así y lo que significaría para el club pero no no más que eso no 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 hoy no hay más que eso muchas gracias continuamente con Julián Martín para que pregunte si Sebastián quisiera retomar la cuestión de de tu continuidad más allá que vos decís bueno hoy sí sos el protagonista de esta entrevista esta charla hablaste de desgaste de que el equipo debería continuar y también de esta cuestión yo no traiciono yo no traiciono sería que no trabajarías con otra comisión directiva si hay un cambio o ya este desgaste hay que pensar que no ya tenés decidido que no vas a continuar pase lo que pase en diciembre porque quedó ahí como flotando la idea esa que es una decisión tomada no no está claro que no a ver yo nunca me metí en política lo dije el día uno de mi llegada del club pero está claro que tengo una vinculación con Cristian con la dirigencia actual no tiene nada de malo eso soy un empleado del club y respondo a la comisión directiva y no te ves trabajando con otra comisión y no sería imposible porque realmente es difícil decirlo porque hoy vivimos en el mundo del fake y de y del twitter y la verdad que yo opino con mi cara la misma que ven hace 12 años entonces es muy difícil contestarle a nadie contestarle a a las cosas que salen publicadas en nombre de nadie con la cara de uno que tengo media vida en esto entonces es una lucha despareja que no me gusta dar que no no me gusta entonces no 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 me veo no insisto no no quiero hablar de mí no entiendo tu pregunta no me molesta pero no no quiero hablar de mí la realidad la saben ustedes no necesitan que yo se las conteste ustedes saben cómo es y yo también sé cómo es entonces digamos la verdad y listo y todos contentos vamos yo hablo siempre perdón yo hablo siempre cuando Newbel gana cuando va cuando Newbel gana generalmente no hablo cuando Newbel pierde suelo salir a hablar si hay algún problema no tengo ningún problema estoy siempre disponible cuando de otro lado se aprovecha que Newbel tropieza para patearlo en el piso a mí a mí personalmente no me gusta no lo hice nunca en 12 años desde que estoy vinculado al club entonces no comparto eso no lo comparto le doy pie a Tati Pautroni para que vuelva a preguntar paro gracias Sebastián bueno hay recién decías sería terrible que no haya fútbol hasta fin de año uno sobreentiende que hablas del fútbol argentino pero algo peor que eso podría ser que además no haya fútbol en Europa donde los equipos están comenzando a entrenar y que no haya mercado en junio te pregunto que te dice Cristian que dicen los directivos que información tienen porque AFA sacó una resolución pero nos informó cuando abriría el mercado de paz es algo que uno descuenta como imperiosamente necesario para el futuro económico y financiero de todas las instituciones es poder vender algo en junio creen que independientemente de que ruede o no la pelota acá cosa que difícilmente suceda van a poder vender en junio y en julio algún futbolista es real lo que decís pero no te puedo dar una respuesta porque no lo sé estamos atentos a que suceda algo con respecto a los mercados me parece que ni en Europa lo saben no solamente el fútbol argentino no saben qué va a pasar y no quiero que suene excusa realmente no tenemos certeza yo creo que todos todo el fútbol necesita los mercados son parte fundamental del fútbol no es que solamente se necesita abrir por un tema del fútbol argentino o de Newell's así que esa vuelta a la normalidad cuando la cuestión sanitaria lo permita en cualquier parte del mundo de la que estemos hablando implica los mercados también no es solamente que salgan dos equipos a la cancha que jueguen implica que se pueda mover toda una industria que está vinculada al fútbol y que en definitiva es la que lo sostiene más allá de que el deporte que es lo que a todos nos gusta y gritar los goles o sufrir o no sufrir con un equipo hay una industria mundial muy grande que necesita moverse y que para eso necesita la apertura de los mercados vamos nuevamente con Pablo Muñoz para que pueda preguntar Eva ¿me escuchás? sí gracias Leandro antes de consultar sobre don Santillanos y la planificación para hacer el primer contrato quería consultarte hasta cuándo son ambos contratos perdón sí creo que hablamos de otra cosa y no te respondí no se adelantó por nada en particular simplemente que la agenda nos permitió empezar a pensar en esas cosas y no estar con la la exigencia del domingo tras domingo los dos venían en un ascenso permanente Manos un año más chico pero no importa perdón más grande y tomamos la decisión no hay más más motivo que eso la extensión si no me equivoco son creo que tres años no recuerdo si dos o tres años por los dos gracias vamos con Axel Rolón para que pueda preguntar Sebastián buenas tardes hola Axel bien ¿cómo están? bueno quería consultar más allá de que todavía no se sabe qué va a ocurrir con los mercados y bueno paciencia cierta no hay nada determinado si está previsto tal vez que ninguno deba vender algún futbolista por debajo del precio que ahora lo cotiza teniendo en cuenta un hipotético escenario que bueno la demanda está un poco más cerrada no, no está cerrada no hay demanda no hay mercado nada se verá qué es lo que se mueve para saber realmente no no te puedo decir qué es lo que puede pasar o cuánto pueden venir a por cuánto pueden venir a comprar un jugador realmente no no lo sé vamos nuevamente con Julián Martín sí Sebastián las transferencias que se vienen realizando de juveniles quería consultarte pasó con Barrenechea estaban trabajando los de esforza imagino que quedó en stand-by tiene que ver con con el contexto una necesidad económica o está dentro de los objetivos que tienen ustedes digo esto de que a lo mejor un futbolista se vaya antes de llegar a debutar en la primera división que a lo mejor también es un objetivo para que el hincha y el club también lo pueda disfrutar de alguna manera antes de que pase esto que haya una transferencia ¿cuáles son las transferencias? por ahora Barrenechea estaba lo de esforza avanzado supuestamente en diciembre del 18 ya se había ido al Milan ¿te acordás? Es más me parece que ya estaba en la carpeta el Milan en definitiva la transferencia de un juvenil antes de que debute en primera sería la pregunta ¿está dentro de un objetivo que a ustedes lo deja satisfecho o preferirían que primero se produzca un debut en primera y poder explotarlo y a lo mejor hasta venderlo mejor todavía? No Newwell tiene que potenciar a sus jugadores en primera división cualquier club tiene que potenciar hay un mercado actual internacional que hace que los jugadores que hace que los grandes europeos compren cada vez más jóvenes a los futbolistas sudamericanos eso pasa en todos lados no solamente en Newwells creo que el club no hay manera no hay manera de no hay manera legal no 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 hay no tengo poder legal para no venderlo y justo mirá viste en la tecla con algo que yo escucho no por suerte no soy más protagonista porque si tuviera que contestar pero se dicen muchas cosas se dice por eso te dice la pregunta de cuáles son las transferencias a Newwell a ver el vacío legal existe pero si yo les pregunto cuestiones a ustedes de esa legalidad lo más probable es que no sepamos y está bien yo mismo no lo sabía hasta hace un par de años la realidad es que a River se le han ido jugadores por esta por este vacío legal a San Lorenzo a Boca a Vélez mismo se le fue Souley hace un año por este vacío legal la realidad es que los clubes sudamericanos en ese sentido nos gusta tener a los jugadores con pasaporte porque obviamente sin pasaporte no tienen un valor económico pero al tener el pasaporte se pueden ir a otro club entonces la realidad es que a Newwell se le ha pegado con una intención que está alejada de la realidad pero bueno aprovechan y en realidad es mentira porque si hubo un club que todavía no ha vivido esa situación que ojo la podemos vivir mañana es Newwell y ¿saben por qué? porque Newwell tiene contratos de jugadores a partir que cumplen 16 años ya se les hace contrato para preservar el patrimonio porque si no al cumplir 16 años se podrían ir así como se fue Gerald Nick de River que fue noticia nacional no la estoy contando yo porque me la contó un vecino fue noticia nacional que se fue porque cumplió 16 años y se fue al Villarreal igual se podría haber ido a Barranachea pero Newwell lo vendió ¿por qué? porque protegió a sus jugadores inferiores y porque los transformó en profesionales a los 16 años teniendo que hacer contrato a los 21 entonces la realidad es que no se puede tener contratada a los 300 jugadores inferiores por miedo a que esto pase ¿sí? hay que tratar de estar atentos insisto nos puede pasar mañana porque es inatajable la situación pero se instalan temas que son mentiras entonces ¿cómo hacés para discutir una mentira? con argumentos bueno mis argumentos son estos mañana podrán decir lo que quieran ¿sí? podrán decir yo personalmente Seba no hice ningún hecho de valor sobre hacer una transferencia sino te preguntaba ¿cómo lo veían ustedes? ¿estaban satisfechos con el hecho de a lo mejor lograr transferir un juvenil o les gustaría esperar a que sea la primera? no no igual perdón no lo tomo con vos pero lo que digo es te entiendo y en lo que tu pregunta también viene porque se instala un tema y es mentira te vuelvo a decir Esforza estaba vendido hace un año y medio y hoy es el capitán de la reserva ¿y quién lo vendió entonces? entonces se inventan temas para generar ruido porque realmente no debe haber otro tema porque claro ahora ya los temas van pasando se van superando entonces ¿cuál es la realidad? la realidad es que Newell tiene cada vez más primeros contratos la realidad es que los jugadores se protege el patrimonio de esa manera la realidad es que hoy Esforza 17 años 18 años que va a cumplir y es el capitán de la reserva entonces no hay una intención del club en decir bueno no que se vayan lo antes posible todo lo contrario creo que a lo mejor antes sí esos juveniles costaba mucho insertarlo en el primer equipo por distintas cuestiones que no me corresponde a mí opinar ni nada pero que todas las podemos entender y que hoy se generó un contexto económico del club deportivo con Darío Kudelka a la cabeza en la primera que no a ver no lo tuvimos que convencer de poner jugadores jóvenes pone jugadores jóvenes ¿sí? un gran trabajo que se viene haciendo inclusive anterior a la llegada de Enrique porque Enrique encontró unas divisiones inferiores hechas y derechas en donde cada vez hay mayor inversión yo entiendo que se vive hoy en la irrealidad pero yo estuve en Bellavista en el 2008 y sé lo que era Bellavista ¿sí? y creo que la mayoría ustedes también entonces hoy van a Bellavista mi cancha la cancha de entrenamiento de primera se regaba con una manguera hoy hay 11 canchas con riesgo artificial entonces no es casualidad que la Juventus haya fijado en Barrenechea o que otro club se fije en Esforza pareciera que eso fuera un problema cuando tiene que ser un orgullo decir che mirá viene tal o cual a mirar un jugador de Newell o que la otra vez inclusive anterior a mi llegada había del Manchester que habían preguntado por Simolani no entiendo lo malo de eso me parece positivo que nosotros en un proyecto sano futbolístico es mucho mejor que los jugadores de primera que los jugadores infantiles primero se asienten en primera no hay ninguna duda es mejor negocio pero no por eso se puede ningunear cuando viene un club de esta magnitud a preguntar por un jugador se puede hablar negociar ver a veces se puede hacer a veces no pero no veo un problema en eso tendría que ser motivo de orgullo de que esos equipos se fijen en nuestros jugadores claro gracias vamos con José Odicio para que vuelva a preguntar te pregunto porque en este receso hubo algunos guiños de Maxi que también sabemos que sus decisiones son propias que había dicho que bueno que en junio iba a evaluar nuevamente su continuidad pero también dio guiños en este tiempo inclusive tuve la chance de charlar con él en una nota no hace mucho y también dejaba en claro que bueno que estaba muy cómodo y con ganas de seguir pudiste hablar con Maxi respecto a esto digo de su continuidad para colmo este receso también genera inquietud porque cuando vuelva al fútbol obviamente el plazo de su contrato y de su vínculo también terminó y te quería preguntar también ya que está si están analizando algo de la cuestión lema que como decís vos al no haber un mercado que posiblemente no se abra en Europa si saben qué va a pasar con lema si ustedes tienen que charlarlo con Mepica tendrán que esperar que Cifa decida algo más allá después de la imposibilidad que uno nota hoy en llegar a pagar dos millones y medio de euros plata que hoy imposible de pensar digo en cualquier contexto del fútbol ¿no? Sí con respecto a Maxi hablo con Maxi lógicamente lo mejor que le puede pasar al club es que Maxi siga vinculado no hay ninguna duda él lo sabe pero yo hasta ahí llego después obviamente que es una decisión personal de él y se apoyará con respecto al lema sí lógico nosotros ya habíamos inclusive hablado algo que obviamente que desaparece con toda esta situación es muy difícil poder prever qué puede pasar más adelante ¿qué queremos contar con él? clarísimo cualquiera quiere contar con un central de la poderosa Liga Uruguaya así que imagínate que vamos a tratar de lograrlo pero pero bueno veremos qué posibilidades hay también de acuerdo al próximo mercado ¿tienen alguna información digo respecto a Benfica? ¿han podido hablar con alguien? sí hablamos como implica pero no nada que podamos concretar dado al cambio repentino del escenario tanto de ellos como nuestro Seba preguntarte ahora cómo se ha organizado el tema de los entrenamientos en casa tanto de los jugadores profesionales como de los juveniles se ha imagino hablado anteriormente de que todo esto suceda con Enrique Borrer y con Juan Cruz Anselmi cómo se ha ideado el tema para que los chicos sigan entrenando desde sus casas En inferiores sí el profe Juan Cruz y Enrique han organizado con todos los cuerpos técnicos una continuidad con gran aceptación de los chicos también han circulado algunos videos y otros he tenido la posibilidad de verlos inventando entrenabilidad en lugares que realmente no sé si la palabra se emocionan pero sí da gusto ver con las ganas que se entrenan en lugares en una plaza en un patio en cualquier lado y la primera obviamente con otros recursos y con con la coordinación del profe Ceruti que que vía Zoom o vía planificación personalizada de acuerdo a las posibilidades de cada uno pudo puede y pudo tratar de mantener cierto grado de entrenabilidad es difícil porque no todos tienen las mismas condiciones físicas de de infraestructura algunos viven en departamento también y la situación no no lo no lo favorece pero estamos organizados en ese sentido también y los muchachos han tenido el total apoyo del club con elementos con bicicletas que se repartieron bicicletas fijas que se repartieron para ayudar a esa entrenabilidad lo mejor posible vamos con Luca Vita Antonio para que pueda preguntar nuevamente hola Seba otra vez y ya la última de mi parte por lo menos no al haberse dado por finalizada la temporada si se está evaluando en alguna no sé si existe la posibilidad o no porque los jugadores siguen entrenando en sus domicilios de por lo menos liberar de la obligación de entrenamiento a los futbolistas esto es algo que lo definen los clubes que lo define el gremio que lo va a definir la AFA porque al no haber fecha de retorno por lo menos a las pretemporadas uno intuye que quizás no sé lo sabrán mejor los profes pero seguir entrenando si no van a tener que reinsertarse en los entrenamientos quizás tengan algunos días de descanso es algo que están evaluando que están viendo o no es un tema hoy no mirá seguramente será un tema para el cuerpo técnico no es algo de lo que de lo que yo haya participado si te puedo decir de que el jugador de fútbol tiene que entrenar no 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 pasa porque no no se juegue o algo no se podrá tomar unos días lógico como cualquier trabajador pero vive de su cuerpo y se tiene que entrenar así que no en ese sentido el club siempre va a estar a disposición de de brindarle algún tipo de de entrenabilidad del jugador primero porque lo necesita y después sí lógico se organizarán en su momento las vacaciones y se organizará todo no creo que ellos la quieran me imagino que deben tener las mismas ganas que tenemos todos de volver a a lo normal ¿no? a entrenar y al vestuario y a y a la cancha el jugador de fútbol es competitivo por naturaleza se crió así y seguramente todos seguirán de la misma manera no sé si por el momento hay algún cambio en ese sentido más allá de que sí de que se dieron por terminado los campeonatos muchas gracias vamos con Julián Martín una vez más ¿cómo satisfecho estás con la clasificación a la sudamericana que se terminó de decretar teniendo en cuenta que si la competencia seguía podían luchar por la clasificación a libertadores lo pregunto porque Juanjo Concina el otro día por ejemplo charlando con nosotros en la radio repitió varias veces eso la verdad que podíamos haber peleado a libertadores ¿hay satisfacción en general en ustedes en el tantel cuerpo técnico o esperaban pelear por la otra copa? lo que pasa que eso ya sería anteponer cuestiones propias a algo que es muy grande lo que pasó entonces como dije creo que al principio de todo el objetivo de mínima se superó con tranquilidad obvio que el equipo ha tenido algún altibajo pero lo ha podido superar y siempre con la misma identidad de juego y siempre con las mismas herramientas y se ha logrado una clasificación en la sudamericana en la cual estuvimos creo yo casi todo el torneo estuvimos en zona de sudamericana y sí la perspectiva era superadora coincido en ese sentido con que nosotros teníamos lo que plasmó el equipo en la primera fecha de la copa de la superliga y cómo terminó el campeonato más allá del traspie contra contra Godoy Cruz que son los partidos que se dan que no la no la podés meter y te llegan y te convierten era superadora y podíamos ir por más pero bueno ya está fue algo de extrema fuerza mayor y y bueno si había más tan satisfecho vamos a enterar sí no sé si satisfecho es la palabra pero si no se puede más es por algo que nos superó a todos y creo que todo lo que se podía hacer se hizo Seba hace un rato mencionaste que bueno el saldo de campeonato para usted fue positivo cumpliendo el objetivo de alejarse de la zona baja clasificando a la copa sudamericana pero con unión personal te consulto tal vez le quedó esa espina de decir si se jugaba a los partidos de la copa de la superliga tal vez acceder a la copa libertadores sí pero hay un tema de salud de por medio o sea acá no hubo en este caso no no hay especulación no hay cosas raras no hay nada esto es un tema muy grave mundial que involucra la salud de todos la verdad que no nos podemos lamentar por la no continuidad tenemos cosas muy graves para para superar como personas todos como ciudadanos si se quiere como para pensar que que esto nos perjudicó en algo que aparte es hipotético la verdad que como dije antes sí todo hacía creer de que el equipo estaba cada vez apuntando más alto yo coincido y creo que ha sido una que es reconocido inclusive por todo el fútbol de que uno de los equipos con mayor identidad del torneo fue Newell que siempre se supo a qué jugaba cómo jugaba y jugó siempre igual inclusive cuando le fue mal entonces no no sé es muy difícil analizar hipótesis o analizar supuestos lo que sucedió fue muy bueno para el club porque se logró porque se logró zafar de la situación comprometida porque se clasificó a la copa porque se potenció jugadores de la casa en el primer equipo porque se sostuvo una identidad de juego una identidad futbolística que el club ya tiene porque Newell es esto y que Darío Kudelka logró reinsertarle al equipo que por momento cayó y que la volvió a reinsertar como todo equipo que tiene su vaivén y eso es muy valorable entonces eso es real y tangible lo otro y sí nos va a quedar la duda de por vida Ya sin preguntas Seba te doy la opción si querés hacer algún pequeño cierre o ya finalizamos con la charla No, bueno saludarlos agradecerles yo estoy siempre a disposición más allá que no que no no denotas o no insisto no me gusta ocupar un lugar que ya no tengo más creo que los verdaderos protagonistas son quienes tienen que ser como les dije antes todos sabemos a qué me refiero cuando yo hablo del contexto ¿sí? más allá que a veces lo podamos decir más o lo podamos decir menos también les quiero agradecer porque si bien obvio a veces se termina haciendo agenda de lo que se quiere hacer agenda y no de la realidad también les tengo que agradecer lo he dicho inclusive con algunos con los que hablo más que en mi época éramos más de confrontar entre nosotros futbolistas en mi caso en aquel momento y periodistas hoy hay una agenda que se marca desde la clandestinidad que a mí personalmente ya con 44 años que voy a cumplir en noviembre no me gusta me gusta otra cosa así como me he peleado con un montón me he peleado cara a cara hoy esas reglas no existen más y muchas veces trae más problemas que alegría así todo creo que me han respetado en la mayoría de las veces de todas estas cosas que nos tocaron vivir en estos dos años y también corresponde que lo agradezca lo he hecho con varios y lo hago ahora de manera general los que han querido saber un poco más y se han querido informar se informaron otros eligen informar por Twitter y bueno no lo puedo hijo tengo dos que están acá atrás a los altos y me ocupo de ellos no puedo también aceptar o entender a todo el mundo entonces agradezco también les deseo feliz día a todos hasta la mañana más allá de las circunstancias especiales que que nos tocan vivir a todos y bueno cuidemos a la familia y cuidémonos que va a estar brava la situación no solamente del fútbol que nos une y que nos hace hablar de eso sino que va a estar bravo el tema y tenemos que estar fuertes y unidos ¿sí?